Ahora que tenemos al Cucho disponible, es una variante más, pero ya digo, insisto, lo tenemos ahora. El Cucho está firmado hace mucho tiempo, pero no se olvida nadie que no hemos podido contar con él hasta hace bien poco. Y en cuenta gotas, y a día de hoy tampoco está al 100% todavía para incluso poder jugar 90 minutos, ¿no? Es una variante más que tenemos. Es una buena dupla, claro. Igual jugamos con defensa de 5. Y quitamos al Cucho, quitamos a Budi o a los dos. Cuando termine el partido, si hemos ganado, parecerá que soy Einstein y si no, parecerá que soy... Entonces todas las decisiones van siempre buscando el beneficio del equipo, porque sé que es mi beneficio propio. Entonces, eso lo que haremos, intentar hacer el mejor equipo posible y el mejor planteamiento. Ya digo, sabiendo que jugamos contra un equipo, que no va a ser fácil puntuar allí. Gracias. 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 Gracias.